Cantando en el baño Me ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí Y es que, cuando me baño, es que, pues yo me sobo Y es que, pues yo me acuerdo Y es que, te quiero mucho, cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Este es el corrido del caballo flaco Que salió un domingo de Guadalajara Su noble jinete no pesaba nada Pues llevaba arriba a don Agustín Lara Esta imitación del carnal Agustín Es a su favor y porque es compadre mío, dice Hermanos del alma Esta vida ya no la veo como negocio Yo creo que unos meses más Y... Goodbye Esta vida, cada día, se me acorta Y mi noche es larga, larga, larga Ya no me importa si se me alarga o se me acorta Sufrir, 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 esa es mi vida Llorar, llorar, esa es mi suerte Estoy muy flaco para estar vivo Pero muy gordo para estar muerto Y mientras yo soy oso ¿Cómo se ríe el señor que entierra en el pozo? Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Hay... Uhhh No me acuerdo Gracias.